¿Empate importante ante el líder de la categoría del plato? ¿Cómo lo has visto la diversidad? La verdad es que antes de partidos sabíamos que va a ser un partido muy complicado y la verdad es que hemos acabado avasallándolo, por así decirlo, hemos tenido muchas ocasiones pero creo que fue un punto muy positivo y para coger mucha fuerza para lo que viene ahora que es el más importante. Lo que viene ahora es un poco puesta en el plato para hacer ventana. ¿Cómo lo estáis jugando y cómo lo vais a hacer con el partido de la categoría del plato? La verdad es que siempre hemos salido a por el partido. Sabemos que no estábamos en una racha muy positiva pero bueno, nos hacía como fútbol y sabíamos que este partido fue complicado. Creo que es un punto de presión para crecer a partir de aquí en una ciudad tan grande y sobre todo con la segunda parte, con la situación de la temporada del equipo.